Vamos a recibir sobre este escenario a un joven folclista, digno representante de nuestra región. Recibimos con un cariñoso aplauso a don Joaquín González Cortés. Despierta guitarra mía, que me han pedido que cante, despierta guitarra mía, que me han pedido que cante, dame en tu voz la alegría, para pasar adelante, dame en tu voz la alegría. Para pasar adelante, despierto del sueño para llorar y luego me duermo para cantar. Despierta guitarra mía, despiértate de este sueño, despierta guitarra mía, despiértate despiértate de este sueño, aclara tu linda voz, para cantar con tu dueño. Despierta guitarra mía, despiértate de este sueño para llorar y luego me duermo para cantar. Despierta guitarra mía, que el sueño despiértate Despierta guitarra mía, que el sueño despiértate Que yo contigo en mi brazo, con mis penas aliviaré Que yo contigo en mi brazo, con mis penas aliviaré Despierto del sueño para llorar, y luego me duermo para cantar Despierta en todas las cuerdas Despierta en todas el coro Despierta en todas las cuerdas Despierta en todas el coro Despierta guitarra mía, que así no me siento solo Despierta guitarra mía, que así no me siento solo Despierto del sueño para llorar, y luego me duermo para cantar Despierta en todas las cuerdas Despierta en todas las cuerdas Despierta en todas las cuerdas Que viva la compañita Y este que canta también Que viva la compañita Y este que canta también, y que viva por mil años, y el conjunto ven y vuelve, y que viva por mil años. Y el conjunto ven y vuelve, y pierdo el sueño para llorar, y luego me duelo para cantar.